¡Mari! ¡Ay, mi Ringo! ¡Ay, mi Ringo! ¡Un besito así! ¡Ay, la merda! ¡Ay, guapa! ¡Ringo! ¡No seas pesadito, eh! ¡Ringo! ¡No pasa re! ¡No pasa nada! ¡Ay, mi Luna! ¡Ay, el gilipollas este! ¡Merla! ¡Espeadle! ¡Mira! ¡Mira la Mónica! ¡Mira la Mónica! ¡Puto Mónica! ¡Ay, ay! ¡Un besito! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, la cabra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el Ringo! ¡Un besito al Ringo! ¡Mua, mua, mua! ¡Ringo, se ha pesado! ¡Viva para allá!